Como figura en todos los diarios lo comentábamos, detuvieron a Quisca, el famoso diputado que se hizo famoso por una de las cosas más terribles y dolorosas que puede relatar uno. El abuso, el tráfico de niños, las violaciones a los niños, el material pornográfico con niños. Bueno, estaba vinculado este hombre, todavía no está acusado de ser un violador de niños. Pero está acusado de ser un productor de material porno y distribuidor de material porno para niños. Que es más o menos... Internacional, ¿no? Sí, internacional. Que es más o menos toda la misma porquería, ¿no? Desagradable. Bueno, este hombre que llegó a la política a través de una familia tradicional de la política argentina, Puerta, la familia Puerta. Un hombre que, bueno, fue embajador, inclusive tuvo una participación especial en el gobierno de Menin, no llegó a ser presidente también. Un día, dos días fue. Dos días, tres días fue presidente. Esa famosa semana donde desfilaron varios presidentes. Desfilaron todos. Bueno, un hombre vinculado, creo que a la producción del tabaco también, en fin. Un delincuente. Seguramente la familia no estaba al tanto de esto, está claro. Pero simplemente lo cuento como antecedente a la política. Se ve que lo habrán visto como un muchacho inquieto. Y bueno, empezó militando ahí creo que con el PRO y ahora se trasladó a la... Había trasladado a la Libertad Avanza, donde formaba parte. Bueno, lo encontraron en un camping de un pueblo del interior. Loreto. En Loreto, así se llama. En Corrientes, ¿no? En Corrientes, que tiene una laguna y había un camping allí. Y ahí lo encontraron a este tipo. Solo. Aparentemente solo. Sin conexión telefónica. El teléfono no tenía chip. Dicen que se comunicaba donde había wifi o utilizaba el chip y lo rompió minutos antes. Pero no pudieron detectar el seguimiento porque no fue descubierto por el teléfono, sino que parece ser que una persona que andaba allí, una señora, lo vio, le reconoció la cara, dio aviso a la policía. La policía comenzó a hacer todo su trabajo y recién a las 9 de la noche cuando lo vieron y constataron que se trataba de esta persona, lo rodearon y lo detuvieron. Y este hombre no ofreció ningún tipo de resistencia. Lo que todavía falta establecer es hasta dónde es la profundidad de su vinculación local. La vinculación internacional viene, esto viene de los Estados Unidos. No es una investigación generada en la Argentina, es generada en los Estados Unidos y que determina esa investigación la detención internacional de este muchacho que tenía pedido de captura internacional. Él y el hermano. El hermano permanece prófugo. No hay noticias del hermano hasta ahora, no hay noticias. Todo lo que se sospecha es que él puede tener o haber tenido alguna vinculación, que seguramente a través de la política, que le ha manejado todas esas últimas horas y que no ha podido, se sospecha, no ha podido concretar la fuga por alguna u otra cosa, no ha podido salir del país. O le falló algún contacto o se abrieron de manos todos los demás y nadie quiere asistir. O no llegó a tiempo. O no llegó, o la policía llegó antes. Antes, claro. Antes de que ocurriera esto. La policía tiene 72 horas para ponerlo a disposición del juez con el sumario que se labró ayer. Luego el magistrado puede tomarse hasta 48 horas como máximo para tomar la indagatoria. Sin embargo, va a ser inminente la indagatoria si es que no está haciendo en este momento. El gobierno de Misiones, y dicen que esta puede haber sido una de las causas que motivó la delación de esta persona, ofreció una recompensa de 5 millones para aquellos que informaran sobre el paradero de este hombre. Una vecina, precisamente como decíamos, de esta localidad de Loreto, lo vio, no sé si motivada o por qué, lo vio, fue, buscó y llamó a la policía y seguramente le van a tener que pagar la fianza de los 5 millones de pesos. Fuentes del caso sospechan que la trascendencia de la circular roja de Interpol habría obligado a Quisca a quedarse en el complejo de Cabañas, en ese lugar, una base que habría elegido para planear sus movimientos. Parece ser que él estaba allí, siempre estuvo allí. La mujer que lo conoció sin televisor en su casa, sin consumo de medios, desconocía la historia hasta que vio la cara del diputado en un noticiero cuando visitó a una pariente. Ahí exclamó, está en el camping. Camping en construcción, ¿no? En un camping, una cabaña que estaba en construcción. Es decir, la mujer no tenía ni idea de quién era, pero fue a visitar a otra persona y vio en televisión, ah, pero sí, está en el camping. Claro, Dios mío. Y la otra mujer le dijo, ¿sabes que hay 5 palos de recompensa? Bueno, ¿qué pasará con el empleado del hospedaje? Es lo que se pregunta, y nos preguntamos todos, si va a ser citado como testigo, si se le imputará algún posible delito o, por ejemplo, encubridor. Y Sebastián, como les decía, el hermano del diputado, que en diversos chats hablaba de esperar a su vecinita, recuerden ustedes, una gran adicción hacia las menores, continúa prófugo, obviamente, acusado de la misma causa que su hermano, el diputado. Tenían en un canal de YouTube, hacían una especie de programa de juegos para niños. Magia, hacían cositas para atraer a los chicos y para encubrir toda esta actividad y relacionamiento que tenían con los chiquillos. Trascendió una foto de, creo que no sé si de él o del hermano, durmiendo, abrazó de un osito. Claro. Desnudo, se ve en la parte de arriba, abrazó de un osito de peluche, y eso para los observadores, los investigadores, los que conocen y pueden desmenuzar el tema de la pedofilia, dicen que es un mensaje subliminal, un mensaje subliminal para atraer la atención de los menores. Se llama pedo-viar, o sea, pedo-viar, se llama como pedofilia y vier de oso. Sí, para la comunicación, ¿no? Tienen una forma de comunicarse entre los pedófilos. Claro, son códigos. Lo mismo que utilizan también la palabra caldo de pollo. Esto es una, como alguien me pasa la receta del caldo de pollo y ahí con ese mensaje subliminal van, bueno, interactuando para sumarse grupos de pedofilia. Es una organización mundial de enfermos, ¿no? De enfermos, sí. 600 chat. Totalmente. 600 mails y chat entre mail y chat. Y videos. Pudo, digamos, descubrir la investigación. Qué locura. Y lo que se trata de ahora, digamos, de terminar ahora en este momento la causa, si él eso lo pasaba, lo transfería, lo reenviaba, lo que sería ya distribución de pornografía infantil, lo que está obviamente penalizado acá y en todo el mundo. Y, bueno, si tenía alguna otra práctica que es con la utilización de menores, etcétera, etcétera. Cuando lo tuvieron esta mañana lo llevaron a, porque él era de apóstoles, él estaba en Loreto y lo llevaron al pueblo de mi vida y dijo, basta de persecución política. Persecución política. Dios mío. Iba con el casco. Sí. Lo llevaron en la comisaría. También, ¿no? De sofiles. Sofiles también. Sí, sí, no, se privaban de nada. No, no se privaban de nada. Los detalles son escalofriantes. Con unos degenerados bárbaros. Bueno. Ya.